¡Chicos! ¡Disminuyan la velocidad! ¡Puede que se resbalen! ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! «Papá» ¡Ayúdenme! ¡Mike, dame el palo! ¡Ahúdenme! ¡Chicos, es peligroso! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayuda! ¡No! ¡Baby Doll! ¡Papá, ayuda! ¡Jim! ¡Papá! 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 ¿Estás bien? ¡Papá! ¡Papi! ¡Papá! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh, compañeros! ¡Vamos! Chicos... ¿Por aquí? ¡Ah! 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 ¡Humano! ¡Humano! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¡Corre! ¡Corran! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Corran! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Fuera de aquí! ¡Mamá! 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 ¡Baby Doll! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Ya no puedo correr! ¡Sigue adelante! ¡Baby Doll! ¡Mira! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡Rojo! ¡igi! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Oh! ¡ez! ¡Fuera de aquí! Ahhh, ahhh... Ahhh... Ahhh, ahhh... Ahhh, ahhh... AHHHHH, ahhh... ¡Ah? Mmmm... oigan que hacen aquí está prohibido no sabíamos estábamos acampando nuestros padres han sido mordidos por zombies si es cierto está bien puedo ayudarles y 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 ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Papá! Este es el hombre que nos salvó ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! No es nada, pero este lugar es peligroso ¡Salgamos de aquí! ¡Sí! ¡Salgamos de aquí! ¡Pobrecitos! ¡Vamos a casa, eh! ¿Qué pasó con ustedes, chicos? ¡Déjenme desatarlos primero! ¡Déjenme desatarlos! ¡Los famosos cuatro elementos son realmente ustedes! ¿Me puedes... ayudar? ¿Qué les pasó, chicos? Déjenme decirte... La historia comienza cuando... ¡Fuego a Psycho! ¡Fuego a Psycho! ¡Chicos! ¡Salten! ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Déjame ayudarte, chico! ¡Casi termino! ¡Auch! 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 ¡Para! ¡Detente! ¡Para! ¡Lo lamento! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Vamos! ¡No está tan mal! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Auch! ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Justo aquí! ¡Gracias! ¡Gracias, Babydoll! ¡Gracias, Babydoll! ¡No hay problema, chicos! ¡Déjenme salir y comprar algo de fruta! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora estamos en Bona Venue, que es atacada por una fuerza malvada desconocida. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Hola, pequeña niña! ¡Déjame ir! ¡Fruja malvada! ¿Dónde están mis cuatro elementos? ¡No sé de qué estás hablando! ¡Déjame ir! ¡Una niña fue tomada como rehen! ¡Su vida corre peligro ahora! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Babydoll! ¡Está en peligro por nuestra culpa! ¡Debemos rescatarla! ¡Oye, déjala ir! ¡Chicos, ayúdenme! ¡Oye tú! ¡Déjala ir! ¡Ayúdame! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! Es todo lo que tiene ¡Chicos! ¡Pensé que serían mejores! ¡Chicos! ¡Combinemos nuestros poderes! ¡Aaah! 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 ¡Poteres de los cuantos momentos! ¡Aaah! 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 ¡Eres tan inteligente y valiente! ¡No solo yo! ¡Ustedes también son inteligentes y valientes! ¡Aaah! 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 Baby, ¿estás herida? No, mamá, estoy bien Oye, arruinaste mi auto ¿Me estás tomando el pelo? Este es el camino de un solo sentido, ¿estás ciega? No me importa, arruinaste mi coche y tienes que pagar ¡Esta mujer loca! ¡Mami, detente! ¡Mami, para ya! Hola, niñas, ¿quieren un poco de helado? Oye, Susi, mira, mira Vamos, vamos Ok, vamos ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey, hey! ¡Oigan! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Hum! ¡Mamá! 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 ¡Ah! ¡Baby Toll! ¡Mira! ¡Ah! ¡Deben estar en peligro! ¡Vamos a buscarles! ¡Ah! ¡Disculpa! ¿Has visto a mi mamá? ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¿Ah? ¿Qué? ¡Contáctame si ves a mi mamá! ¡Esta es mi mamá! ¿La has visto? ¡Mírala y piensa de nuevo! ¿La has visto por aquí? ¡Oye, oye! ¡Contáctame si ves a mi mamá! ¡Ah! 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 ¡ ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Deberías estar orgullosa de estar en mi experimento! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Alguien ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Es la voz de mi mamá! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Mami! ¡Ah! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tengo una idea! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Ah! 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 ¡Escucha! ¡Déjanos ir! ¡Puedo hornear cupcakes para ti! ¡Oh sí! ¡También puedes tomar mi oro! ¡No lo necesito! ¡No lo necesito! ¡Hah! ¡Ah! 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 ¡Epa! ¡Me salgo! ¡Me salgo! ¡Andes! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Siento mucho lo de esta mañana Yo también lo siento No debí golpearte Baby Doll, seamos mejores amigas De acuerdo Es mañana Hay que prepararse De acuerdo Muy bien ¡Lo sé! ¡Genial! ¡Perfectos! Trabajo, pequeños Mamá, papá Enviaré estas invitaciones ¿Quieren venir a mi fiesta de cumpleaños? ¡Sí! ¡Por supuesto! Muy bien, los veo luego ¡Adiós! Tonta lluvia Parezco una rata cuando la lluvia ¡Oh, no! ¡Eso no sonó bien! ¡Mike! ¡Oye, Mike! ¡Mike! ¡Voy a entrar! ¡Mike! ¡La cena está lista! ¡Mike! ¡Oh, no! ¡Mike! ¡Mike! ¡Despierta, cariño! ¡Mike! ¡Despierta! ¡Por favor, despierta, cariño! ¡Mike! ¡Mike! ¡Estás despierto! Mamá, ¿dónde estamos? Estamos en el hospital Te enfermaste Mamá, quiero ir a casa Hoy es mi cumpleaños No te preocupes, tranquilo. Déjame ver tu temperatura. No está bien. Aún tienes fiebre. Deberías quedarte. Baby Doll, cuida a tu hermano. Está bien. ¡Descansa, Mike! Ayúdame a ir a casa. ¿Sabes que no puedo ayudarte esta vez? Por favor, te lo ruego. No, mamá se enojará conmigo. Porfis. Dije que no. Baby. Solo una vez, ¿sí? Está bien, pero solo esta vez. ¡Sí! ¡Tarán! ¿Permíteme? ¡Refrescante, ¿no? Ahora comprobemos. ¡Mike! ¡Funciona! ¡Mamá! ¡Mami, me siento bien! ¡Así es, mamá! ¡Ya se siente mejor! ¿Por qué no revisa su temperatura? ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Salgamos de aquí! ¡Sí, mamá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien hecho, tonta! ¡Cómo siempre! ¿De acuerdo? Vamos, cariño ¡Sí, mamá! Baby Doll, Mike, ¿por qué hicieron eso? Lo siento mucho, solo quería ayudar, es su cumpleaños ¿Viste lo que sucedió? No me mientan otra vez Mamá, ¿cuándo podré irme a casa? No estás mejorando Debes quedarte y recuperarte Pero quiero irme a casa, hoy es mi cumpleaños, ¿recuerdas? Te dije que no, podemos hacerlo el año que viene Debes quedarte aquí para mejorar Quiero irme a casa Quiero que se vayan, déjenme en paz Papá, mamá, tengo una idea ¿De acuerdo? Muy bien Mike, es hora de tu tratamiento Sí, mamá ¿Listo? Vamos Oigan, oigan Démonos prisa Tú por ahí, tú por allá Tú por allá, yo por aquí Hola, doctor Dámelo Eso es ¡Muchas gracias! Vamos ¡Deprisa! ¡Ya viene! Ok Solo un poco más arriba ¡Y arriba! ¿Están listos? ¡Ya viene! Ok Ok, vamos ¿Por qué está tan oscuro? Enciende la luz, cariño ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Mike! ¡Sorpresa! ¡Uno, dos y... ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Mike! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hermano, debes usar esto ¡Listo! ¡Woohoo! ¡Este regalo es para ti! ¡También tengo uno ¡Que lo disfrutes! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ay, no! ¡Estoy frita! ¡No! ¡No! ¡Baby Stol! ¿Qué es esto? Lo siento, mami. Te doy todo lo que me pides. Trabajo muy duro para poder complacerte, pero me sigues fallando una y otra vez. ¡Ay, en cambio tú, Mike, eres el único que sabe cómo hacer que mamá se sienta muy orgullosa! ¡Te amo tanto! ¡Basta, mamá! ¡No fue para tanto! ¿Y tú? ¡Fuera de mi casa! ¡Mami, lo siento! ¡No quiero volver a verte! ¡No lo hagas, mamá! ¡Lárgate! ¡Ya no eres rica! ¡Ya no hay lugar para mí en esta casa! ¡Baby, ¿qué sucede? ¡Baby, escucha! ¡Debes cuidarte! ¡Yo debo irme! ¡Adiós! ¡Qué extraña! ¡Qué extraña! ¡Qué extraña! ¡Baby! 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 a darme una salchicha, por favor. De acuerdo. Son cinco dólares. Oh, está bien. Okidoki. ¿Y mi billetera? ¡Se me debe haber caído! Disculpa, cinco dólares. ¡Y ya no las quiero! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Y lleva toda tu basura contigo! Mike, Baby Doll ya debería estar en casa. No sé dónde está. ¡Mamá dejó su teléfono! ¡Vamos, mamá! ¡Mamá, Baby dejó una nota! Queridos mamá y Mike, por favor perdónenme, pero ya no me siento parte de esta familia. Los quiero mucho, pero tengo que irme. Adiós, mamá. Adiós, Mike. Atentamente, Baby Doll. ¡No, no! ¡Mike! ¡Baby Doll se fue! ¡Tenemos que buscarla! ¡Vamos! ¡Está delicioso! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! 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 ¡Dicioso! ¡Ah! ¡Dulces sueños, pequeña! ¡Sí, mami! ¡Mamá! 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 ¿Por qué te fuiste de casa? Yo... ¿Pensaste que me enfadaría que reprobaste el examen? ¡Sí! ¡Mi pequeña! ¡Todos cometemos errores, cariño! ¡Pudo haberte pasado algo muy malo! ¡No lo hagas otra vez! ¡Prométemelo! ¡Sí, mamá! ¡Lo siento! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Podemos ir a casa? ¡Tengo mucho frío! ¡Sí, claro! ¡Volvamos a casa, baby! ¡Ah! 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 Ah! Baby, ¿estás bien? ¡Ah! Estoy bien, no te preocupes! ¡Ah! Bueno, vamos a casa! ¡Está bien! ¡Mmm!